Una productora de banano orgánico de la provincia de Azoa será visitada por su majestad, la reina Doña Leticia, el próximo 22 de este mes. Se trata de la señora Diana Céspedes, con cuya producción de banano orgánico ha ayudado al desarrollo de su empobrecida comunidad en los tramojos de Azoa. Su familia está emocionada con la visita de la reina y desde su humilde hogar, su esposo resaltó las cualidades de su pareja. Bueno, mi esposo es una mujer de trabajo, una mujer que se entrega a la agricultura como un hombre, es una mujer de fajina. Esa mujer cuando yo estoy, así mismo como estoy ahora que estoy medio cosa de salud, voy a coger para los conucos a desflorar, que cuando no estoy en los conucos está haciendo que pan de batata aquí acá, cuando no en el colmado, cuando yo vengo de la playa con el pecado de paja, de escama y después de que lo de cama coge para acá y a venderlo. Es una mujer completamente entregada al trabajo. Céspedes el pasado año participó junto a otros emprendedores en la celebración del décimo aniversario de la Fundación Microfinanzas de la BBVA, realizada en Madrid, España, y donde estuvo presente la reina Leticia, a quien la productora invitó a visitar su producción. De inmediato la reina accedió aprovechando un viaje de cooperación internacional que realizará a República Dominicana y Haití.